¡Suscríbete al canal! Porque no todas las personas iban a poderlo pronunciar igual Igual se los voy a dejar acá escrito Y significaba espíritu de nobleza y tranquilidad Entonces, pues Tobias es básicamente lo mismo Porque yo lo primero que le pedía a Dios Era que Tobias fuera un perro muy tranquilo Porque ya habíamos tenido experiencias con otros perros que eran muy bruscos Por ejemplo, me mordían y todo eso y roquean todo Entonces, como ya los teníamos desde muy grandes Pues no había esa forma de educarlos fácil Lo siento, quiere jugar Entonces, por eso fue que lo llamé así La segunda pregunta es ¿Qué tipo de mascota es y qué raza? Él es un macho Y la raza no No, él no es de raza Él es mezclado como un golden, creo Y una lobita blanca Y suelta un pelo Tobias suelta mucho pelo Perdón, pero es que no quiero dejar de jugar Tobias, ay sí Pero en el parque no Ni me miraba ¿Desde hace cuánto tienes a tu mascota? Yo lo tengo a él desde que tiene un mes y medio Él era un bebecito pequeñito Él era así Yo no lo mantenía, estaba carretito Y no le gustaba caminar Entonces, era una vez Y ya está muy grande Imagínense todo eso que creció Es como un caballo Solo que si lo montas, se muerde ¿Cómo conseguiste a tu mascota? Yo tengo una amiga de la invalida que se llama Ana Entonces llamaron mamá Y tenían un perrito Bueno, varios perritos Y ya todo como siete Si no se ve mal Entonces mi mamá le dijo Sí, yo quiero uno Entonces así fue como tuve un perro ¿Qué significa para ti tu mascota? De verdad yo le tengo un amor muy grande a Tobias Porque pues lo tengo desde muy pequeño Entonces es como un hijo para mí Pero de verdad O sea, yo a Tobias lo amo mucho Muchísimo iría yo Entonces yo, no sé Él me ha hecho aprender muchas cosas Como los cuidados de un perro Yo ahora veo un perro y me enamoro Sé que tengo uno acá en la casa Pero de verdad Yo veo uno por ahí en la calle Y no, no sé Los cachorros son muy preciosos Yo recomiendo muchísimo que absten Pero por ejemplo Si quieren un perro único Hay muchos perros que no tienen raza Y son únicos Porque no vas a conseguir otro Igual como Tobias ¿Cuál es el pasatiempo favorito de ti y de tu mascota? A mí me gusta mucho llegar a dormir con Porque Tobias es muy peludo Entonces por ejemplo En esos momentos que está haciendo mucho frío Me gusta abrazarlo mucho Entonces por ahí tengo videos Ahorita les coloco videos Por las noches no duermo con él Antes yo dormía con él Pero es que me explota mucho Es la primera noche Pero porque llora tanto Claro, ya había orinado todo el tiempo en mi cama Entonces todo estaba orinado Pero tenía mucho miedo Yo no sé Me rompió el corazón Porque era una cosita tan pequeña Es que era así Era divino Era divino Pero ya está muy grande Y por ejemplo Si se pueden dar cuenta Mi cama es grande Pero él también es grande ¿Qué sobrenombres le colocas a tu mascota? Él tiene varios sobrenombres Con Toby Chas Toby Elmuth Toby Papi Toby Lindo Toby Guapo Perro fantasma Como el de Clarence Y ya Tiene muchos sobrenombres Mi papá le dice La modelona Porque así se te meto bravo El principal Yo diría que es Toby Legolas Porque me gusta mucho Legolas Bueno, espero que les haya gustado mucho este video Siento que todavía no se quiera Parar a despedirse de ustedes Los quiero muchísimo Si ustedes tienen una mascota y me quieren Contar algo sobre este tag De alguna edad de las preguntas Espero que me lo dejen aquí abajo Mafia me ayudó a grabar este video, se me había olvidado Entonces ahí abajo les invito a su canal Ya no sube videos, pero igual Ahí les dejo las redes sociales Ella me acompañó a grabar con Tobias Solo que Tobias también hizo lo mismo O sea, fuimos al parque y ahí si no se quedó quieto Pero estamos en la casa y se queda quieto Entonces los quiero mucho, chao